Renzo Salvatore es un chiquito correntino de apenas dos años que necesita un nuevo corazón para seguir viviendo. Está internado en el Hospital Garrahan, está en emergencia nacional, primero en la lista de urgencias del INCUCAI. Comenzó con muchas gripes, muchas neumonías, hasta los ocho meses en que un médico, una médica del Instituto Cardiológico de Corrientes, comenzó con los estudios y se dieron cuenta que era una miocardiopatía espongiforme. El músculo del corazón no se desarrolló al momento de nacer. Y bueno, esa situación hace de que ahora, que está teniendo ya dos años, su corazón se complique. No tiene la fuerza necesaria para bombear la sangre y el oxígeno que su cuerpo necesita. Nadie está preparado, eso lo sé, lo sabemos, estamos viviendo una situación límite. No solo nosotros, la familia de Renzo, sino muchas otras familias que hace un tiempo están esperando la donación de un órgano. Pero si usted está viviendo una situación límite con algún familiar, done, done los órganos porque eso significa salvar vidas. Y en este caso, Renzo necesita un corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!